Bienvenidos a un segundo de séptimo grado a una clase más de estudios sociales. Para este día tenemos el tema desastres provocados por los humanos. ¿Qué es un desastre humano? Un desastre es un evento calamitoso, repentino o permisible que trastorna seriamente el funcionamiento de una comunidad o sociedad y causa unas pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales que desbordan la capacidad de la comunidad o sociedad afectada. Los desastres naturales traen consigo trastornos ambientales pues contaminan el suelo y el agua, destruyen parte de la flora y fauna y crean casi siempre focos de infección, afectando el hábitat en el que nosotros vivimos. Los desastres se dividen generalmente de acuerdo a sus causas en dos categorías, los naturales y los provocados por el hombre. Inmediatamente después de ocurrir un desastre, parece que este afecta a todos por el hombre. Puede ocurrir en cualquier lugar y atemoriza a todos quienes lo sufren. Es así chicos, como hay que prevenir los desastres naturales. Lo espero en la próxima clase de estudios sociales. Recuerden ver el video nuevamente si tienen alguna duda y utilizar también su libro de texto. Hasta la próxima.